EXPO GRUPERA 2022 Traigo el cuerpo encrudecido Soy de oficio guitarrero Me la vivo en las cantinas Yo cantando me mantengo Cantando me desahogo Y por unos cuantos pesos Yo le canto a los cuantos años También llevo serenata Y comparto con mis clientes Mis testas que ellos cargan También me han dado carrera Cuando nos echan de bala Me quiere matar la crudad Anoche llegué borracho Soy un simple guitarrero Sin fama y sin dinero Amigo de los amigos De las cantinas bohemio Y así suena el norteño Banda Oroza Pensarán pobre bendigo Junto paso por la calle Y aunque a veces mal comido Nunca le he robado a nadie La decencia que tengo Es herencia de mis padres También tengo mi tesoro Mi tesoro es mi familia Y yo les brindo lo que puedo Que los quiero ni se digan Con amor les doy cariño Comida, techo y cobija Me quiere matar la crudad La noche llegué borracho Soy un simple guitarrero Sin fama y sin dinero Amigo de los amigos De las cantinas bohemio De las cantinas bohemio Para todos ustedes Esta noche de ambiente Esta noche de acción Paritito Expo Grupera 2022